¿Qué? Yo ya que hago loco, inconsciente de mi acto y p*** así, ¿no? Pero eso es mentira, eso es totalmente falso. Ya yo no voy a hablar de lo que él está haciendo, dónde está, porque es su privacidad y su vida. Lo de Chino, ¿sabe qué cuenta? Que me apoyo 100%. Está pasando, la verdad, me duele mucho, pero estamos contigo. Gente, pero acá Chino Miranda, le mando un abrazo desde Caracas, Venezuela. Quiero un gusto, ¿ok? Estoy acá en plena recuperación. En cuanto a cuestiones de salud, estos últimos dos años han sido bastante complicados para el cantante Chino Miranda. Últimamente ha habido un sinfín de rumores en torno a su salud, pero por fortuna el cantante ya reapareció. Gracias a todos mis amigos, que gracias por que la cosa que van a salir en la calle. Hicimos 8 de julio, no pueden faltar ustedes, mi gente. Chino Miranda subió un video para agradecer todas y cada una de las muestras de cariño que le han llegado. A su vez convocó a sus seguidores a asistir a ese concierto que se está organizando, con el fin de recaudar fondos para su rehabilitación médica. Lo espero ya en la escala, bueno, lo espero no. Voy a traer de corazón. Jesús Alberto Miranda, a quien mejor conocemos como Chino Miranda, desde el 2020 ha tenido muchos contratiempos de salud. Él viene lidiando con una enfermedad llamada neuropatía periférica. Esta enfermedad lo mantuvo en silla de ruedas y sin hablar. Pero le mando un fuerte abrazo, entonces quiero que vaya la mujer. Después de los fuertes contratiempos de salud que ha tenido a lo largo de este tiempo, el venezolano continúa en proceso de rehabilitación. Y es que en torno a su estado de salud se ha especulado de todo. Se ha mencionado que Chino fue diagnosticado con una enfermedad terminal, lo cual resultó que no era cierto. En algún momento se dijo que el cantante ya había partido de este mundo. Con el video afortunadamente notamos que eso tampoco era cierto. Chino Miranda no había publicado en su cuenta oficial de Instagram desde septiembre del 2021, cuando dio a conocer que él por un tiempo haría una pausa de las redes sociales y de su carrera, para poder atender su salud y su estabilidad emocional. En el material audiovisual podemos ver que Chino Miranda sí se ve muchísimo mejor. Y después de todo lo que nos dijeron, que no podía ni siquiera mantener una conversación por más de cinco minutos, tan solo hay que ver cómo está hablando y los movimientos de su cuerpo. Aún así, cuando se subió este video, muchas personas empezaron a decir que alguien había hecho que Chino subiese y grabase este video en contra de su voluntad. Recordemos que Javier Seriana y Elisa Beristain, del programa Chisme no Like, habían asegurado en su programa en varias ocasiones que la prima de Chino se lo llevó a Venezuela en contra de su voluntad, recordando las palabras de Javier y Elisa. Muchos usuarios empezaron a decir que Chino estaba grabando ese video por órdenes de su prima. Otra cosa que nos entristeció bastante es que Chino menciona que él no estará presente en ese concierto, que simplemente estará ahí, de corazón. Parece que él continuará dándole seguimiento a sus terapias físicas y de lenguaje. Tal vez a partir de este momento ya vamos a saber un poco más de información de Chino. Si él pudo decir que se encuentra bien y que vayamos a ese concierto, probablemente pueda mantenernos un poquito más actualizados acerca de su estado de salud. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.